Con recursos por más de 5.400 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas en Antioquia indemnizó a 635 personas que han padecido el conflicto armado en el departamento. Según puntualiza la dirección de esta unidad, parte de los recursos son provenientes de los bienes entregados por la extinta guerrilla de las FARC. Los funcionarios de esta entidad realizan una asesoría con respecto de la inversión adecuada para estos recursos, de modo que puedan ser utilizados en el mejoramiento de vivienda, educación superior o en proyectos productivos. Estoy acá en preparación de víctimas, ya que hoy me entregaron el dinero, voy a invertir en mi negocio, en mi emprendimiento. Y hoy recibo un dinero que es para invertirlo en un negocio para luchar por mis hijos. En ese tiempo hacían como 26 años mucha violencia, mataron a mi marido y debido a eso es la recompensa de un dinero que voy a invertir. En 2011 entró en vigencia la ley de víctimas y desde entonces se han entregado más de 315 mil indemnizaciones pagadas a las víctimas en Antioquia como una medida de reparación individual. Una inversión acumulada de 3,6 billones de pesos.